Mala de día Mala de día Muy pocas cosas en la vida Y todo el tiempo En su momento Algo que algo te verás A la medida Sorrollarás Lo que cabe en tu corazón Buscando al paella Y es más certero De este desilusión Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo A ti o temprano A ti me van a entender Con tu peligro Con mis defectos De otro lado ya me voy Más que olvides Que yo te amé No lo vuelvo y mayor Que eso No lo vuelvo y mayor No lo vuelvo No lo vuelvo No lo vuelvo Es la lluvia Y no lo ruido Yo te amé Hoy vendrás de Dios, en esa impalible son Te haré feliz con siempre a tu corazón Y tu orden perfecto será El que nunca vi llegará El que nunca vi llegará El que nunca vi llegará Perfecta es la lluvia que daré Y no lo tengo más de venir Como inventaste de la luna San Marín de Sol Te haría feliz con siempre a tu corazón Tú me reflejé con la fe Y en mi camino cerrará Gracias.